Fueron las palabras que dijo Nehemias a Zambalá, a Tobías, a Gesén el árabe, quienes cuando vieron que estaba edificando los mudos de Jerusalén, que estaba edificando la ciudad de sus padres, dice que ellos le enviaron mensajeros diciendo ven reunamos en el campo de Ono, inventando reuniones para distraer al hombre de Dios, para mantenerlo distante de la obra que estaba haciendo. Pero dice la Biblia en el libro de Nehemias capítulo 6, verso 3, dice y les envié mensajeros diciendo yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros.